Hola amigos de las redes sociales, nos ubicamos acá en Viva Tuja con la feria Megachot TV Con promociones nunca antes vistas, baterías en acero grado quirúrgico de durabilidad hasta de más de 40 años Aparte de eso tenemos baterías de granito, que no se pega, no se raya, no necesita grasa, no necesita aceite Mejor dicho, no se los pierdan, los esperamos acá en Viva Tuja